Señor Guerra García, bienvenido. Buenas noches. Gracias por esta entrevista. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Bueno, parece que... Igualmente. Parece que la cosa se define, solo falta que... Me refiero al debate. Que el señor Castillo acepte el día y la hora que está proponiendo la señora Keiko Fujimori, domingo a las 8 de la noche. El señor Castillo había propuesto puña, chota, en la región Cajamarca. ¿Qué faltaría para que ya esto se defina? Bueno, faltaría la respuesta de Pedro Castillo, ¿no? Él se estaba más o menos escapando de los debates oficiales. Y luego, cuando Keiko le hace esta propuesta, dice, juego en mi cancha de local, ¿no? Y Keiko no se va a correr de nada, el Fujimorismo no se corre. Y quisiéramos debatir, porque nuestro país necesita contrastar las ideas de ambos candidatos. Ahora, esperar nomás, porque ya tendría que ser pronto, ¿no? Tendría que ser pronto la definición, porque hay que organizar. ¿Quién lo organizaría? ¿Sería del Jurado Nacional de Elecciones? ¿Esa parte de organización que, usted sabe, es no menos importante? ¿La tienen ya clara o no? Así es, nosotros hemos dicho que habría que definir el horario. Hemos sugerido el horario, el día. Habría que ponerse de acuerdo con quién podría hacerse esto como institución. Una institución neutral. Salvo que el señor Castillo también quiera una institución cercana a él, ¿no? Como ha escogido también jugar de local, de repente quiere un mediador cercano, ¿no? Tampoco tendría temor Keiko de esto, porque las ideas, los planes de gobierno, ya los tenemos hace buen tiempo desarrollados. Justamente le preguntaba a nuestro invitado anterior, el señor Camiche de Perú Libre, si tenían el equipo técnico y dice que todavía no. No, ustedes han adelantado ya a varias personas. Usted es el jefe del plan de gobierno, Carmen Vega, secretaria del plan, Jorge Baca, de Economía, Ernesto Bustamante, en Salud, Seguridad Ciudadana, Fernando Rospigliosi, y así, ¿no? Ahora, ¿algunos de estos profesionales podrían eventualmente ocupar las carteras en un primer gabinete de la señora Fujimori en un eventual gobierno? Es decir, por ejemplo, creo que el señor Bustamante dijo que si se lo proponen ir al MinSA, digo, sería un honor. ¿Hay definiciones también en eso? Porque la gente, igual, más allá del equipo técnico, que está bien, digamos, podríamos poder presentar cuadros, aunque ya hablaremos de los, en fin, de los consensos o de los contrastes, pero que puedan adelantar nombres de eventuales ministerios no sería mala idea, ¿no? Podríamos adelantar nombres en algún momento. Nosotros en este momento no lo estamos viendo así. Nuestro equipo de plan de gobierno es un equipo que redactó este plan entre septiembre y diciembre. Es un equipo afiatado, nos conocemos bastante, hemos aprendido unos de otros y creo que eso nos ha permitido, además, crecer y ver a nuestro país en perspectiva. En cuanto a que algunos puedan ser ministros, nosotros nos ponemos en el papel en el que nos dan. No es que tengamos expectativas de ministerios. Algunos de nosotros hemos sido elegidos como virtuales, por lo menos por ahora congresistas, y en general nuestro ánimo, el ánimo del equipo, del plan de gobierno, es no tener carteras y darle esta libertad, no solamente a nuestra presidenta, sino al país. Tenemos que hacer un esfuerzo serio por mostrarle al país un interés de fuerza popular, no de hacer un gobierno de fuerza popular. No estamos para eso, estamos para unirnos, para reencontrarnos con los peruanos, para sumar a gente de otras fuerzas. Lo que sí te puedo decir, Jaime, es que tenemos muchísima disposición a escuchar. Ya estamos revisando otros planes de trabajo, buscando coincidencias, en algunos casos conversando. Pero no queremos un gobierno naranja. Eso lo ha dicho Keiko bien claramente. Pero, digamos, para terminar este tema, lo que pasa es que la pregunta a nuestro invitado anterior era la siguiente, ¿no? Más allá de que tengan a todos los... El gabinete, nadie está pidiendo eso, ¿no? Pero sí, digamos, salud y economía, ¿no? Como que adelantar un poco las cosas y decir, creo que estos cuadros podrían ser... Entonces, el señor Bustamante, que está, digamos, ligado a la parte de salud, ¿sí podría ser un ministro de salud o todavía prefiere, digamos, tener una terna? Podría ser un ministro de salud de lujo, conoce mucho los temas, pero nosotros como equipo, yo acabo de conversar con Ernesto y estamos a la disposición más bien de ampliar nombres. Nosotros no somos dueños de los temas. En el tema de economía, que es un tema muy serio, ambos temas, ambos temas, yo quisiera decirle a los ciudadanos que nos escuchan, los hemos visto con tiempo, hay nombres, hay más nombres de los que tenemos, tenemos planes hechos para los primeros 100 días, porque no podemos entrar improvisadamente con un plan de gobierno como el del señor Castillo, que no tiene una línea de la pandemia. No dice, ah, los que vivimos antes, eso es irresponsable, totalmente irresponsable. Tenemos el plan para salud y el plan de economía hecho y en los cuales tenemos nombres de mucho fuste, de mucha talla, para que puedan ser ministros. Y Jorge Baca Campodónico, que también ha sido ciertamente ministro con el señor Fujimori, ¿podría ser una pieza también clave en el MEF? Jorge Baca es una pieza clave en nuestro plan de gobierno, es una persona con muchísima experiencia, un hombre graduado afuera en el MIT. Él no tiene intenciones de estar en el gabinete, eso sí lo hemos conversado, además me lo ha comentado, lo hemos comentado con nuestra presidenta. Pero él está haciendo el plan, ha hecho este plan a mucho detalle, como lo hace él. Él es una persona que proviene de los números y que le va a dar muchísima garantía a la economía de nuestro país, aquí y afuera, porque afuera tendremos que pedir recursos, porque tendremos que ir a conversar con gobiernos, con el Fondo Monetario Internacional, y él es un hombre que ha recorrido diversos países dando asesorías a gobiernos en los temas económicos. Solo para recordarle a nuestro público que también el señor Baca fue condenado a tres años de cárcel, el año 2007, fue extraditado de Argentina. Sí, pero ese proceso luego... Y luego terminó. Se apeló, se apeló libre de esto. No, sí, claro, pero igual siempre queremos poner en contexto las cosas. Ahora, otro grupo de personas o de profesionales o de técnicos que, según el comercio, están buscando ustedes, en este ánimo que usted plantea de que no sea un gobierno naranja, ¿está voceado Daniel Córdoba para que se una a ustedes, Carlos Anderson, Jorge Chávez? ¿Es cierta esa versión? Lo que es cierto es que nosotros hemos visto con mucho interés sus planes. Yo soy amigo de Carlos Anderson. Cuando sacó su plan de gobierno lo llamé para felicitarlo y para decirle, cuando seamos gobierno vamos a tomar algunas cosas de ustedes. Yo sé que con él tendremos abierta la conversación. No lo he hecho aún. Me alegra de que haya salido elegido congresista porque le va a dar muchísimo nivel a nuestro Congreso y va a tender puentes en conversaciones. Con el señor Jorge Chávez también hay una cercanía. Jorge Bacal lo conoce y también queremos conversar. No hemos conversado aún, pero su plan de gobierno es un plan también interesante. Al igual que el de Alianza por el Progreso. Yo sí con Daniel he conversado, somos amigos de antes y le he dicho también para poder ver algunos temas en conjunto. Son nombres que nos gustaría tener mucho. Estoy revisando justo su plan de trabajo que lo ha convertido en libro, que me lo ha enviado. Aquí lo tengo. Y hay muchas buenas cosas. No vamos a gobernar solos. Tenemos que abrir, tenemos que recoger también algunas iniciativas del Partido Morado, ojalá, de Acción Popular, cuando se pueda. Porque, repito, no vamos a sacar el país adelante con iluminados, mesiánicos, maestros, que digan cualquier cosa y no hayan escrito ningún plan de trabajo, ningún plan de gobierno. Oiga, y hablando de nombres, Hernando de Soto, ¿está más para el lado de Castillo, según usted, o va a tener alguna reunión o una nueva reunión con el equipo de Fuerza Popular? Las conversaciones no se han hecho a nivel de plan de gobierno. Yo sé que ha habido alguna conversación, algún acercamiento, pero esto, digamos que está en cancha del tema político. Ella, él ha emitido ya un pronunciamiento, se ha pronunciado dos veces. Hoy día ha dicho que va a dar consejos a ambos candidatos. La verdad es que yo no lo entiendo mucho. Y me parece que lo que quiere más bien es mantenerse aún en escena. Pero ojalá pudiésemos tener su aporte. Y ojalá también tengamos el aporte de gente de Avanza País. He conversado yo también con gente de Avanza País, con gente ligada al sector MIPE, por ejemplo, que es el sector de mi interés, de todos los que son emprendedores. Porque estamos escuchando, pero no solamente escuchando a los partidos, Jaime. Tenemos que escuchar a los gremios. Tenemos que escuchar a la gente, a los comedores populares. He tenido reunión con la gente de Gamarra, salgo de una reunión con la gente de Malvinas, que me dice, de ninguna manera vamos a permitir que alguien traiga un proyecto para que se acabe con nuestra economía. Hemos tenido una reunión larga en la que ellos me han dicho, puede. Le dije, tengo que cortar. Y me dijeron, por favor, dilo en el programa de Jaime Chincha. Aquí está Malvinas para demostrarle al señor Castillo y a quien desea que vamos a defender las propiedades que ellos han hecho. Usted ha conversado antes del programa con ellos y usted está resumiendo la reunión con los microempresarios de Malvinas, los vendedores de Malvinas. Con los empresarios de las microempresas de Malvinas. Para nosotros no hay microempresarios, hay empresarios y emprendedores. No, pero usted sabe, técnicamente, micro, pequeño, mediano. Lo digo por deformación, Jaime, no para corregirte, perdóname. No, no, no. Siempre se dice microempresarios. No hay micro, no hay micromédico, no hay microperiodista, hay emprendedores. Ellos me dijeron, no, no, vas a estar en el programa, di esto. Acá estamos, los de Malvinas han estado con más de 50 representantes de un emporio que le da trabajo a muchísima gente. Y ese es nuestro país. Es un país de emprendedores que se han hecho propietarios con un Estado que no les ha dado nada, con un Estado que los ha perseguido, con un Estado que hay que reinventar. Este es el problema. Sale el señor Castillo a decir que el modelo, que los otros... No, es el Estado el que los ha perseguido. Estado en el que ellos han gobernado, en el que han tenido gobiernos regionales con muchos recursos y mantuvieron la miseria, la pobreza y siguieron persiguiendo a la pequeña y microempresa. Jamás hicieron nada por los que emprenden. Porque nunca han hecho empresa, nunca han emprendido. Oiga, una consulta. Estos paneles que han sido criticados, comentados, en fin, han tenido añadidos y todo lo demás, los paneles que están en la Javier Prado, están en la Vía Expresa, están en una zona más bien mesocrática de Lima que le piden a la gente no votar por el comunismo, claramente en contra de la candidatura de Pedro Castillo. Fuerza Popular, ¿qué tiene que ver con esos paneles, directa o indirectamente, o en todo caso, los mensajes que emiten esos paneles, parecen sintetizar el mensaje también de Fuerza Popular? No, no tenemos nada que ver. Yo calculo que son campañas, iniciativas de mucha gente que está sorprendida, asustada, con las posibilidades que tenga del avance de este socialismo de mentira y de este comunismo que ha llevado a la miseria a Venezuela. Igual que la gente de Malvinas, que me ha llamado y me ha pedido una reunión, igual que la gente de Gamarra. Este no es un tema mesocrático y tampoco es que sea el centro de nuestra campaña. Y la gente ha reaccionado así porque lo sabe, porque todos los días conversa con alguien del millón de personas que ha venido escapando del comunismo de Venezuela y los tenemos al costado, son amigos, gente que es cercana, gente que trabaja con nosotros. Nosotros nos queremos, lo hemos dicho, esto sí es un proyecto comunista, marxista, leninista, no hemos terruqueado y no vamos a centrar nuestra campaña en eso. Nosotros queremos un cambio, un cambio del Estado, un cambio hacia adelante, que es lo que queremos proponer. Porque acá no ha funcionado el Estado. La Fuerza Popular no ha gobernado en los últimos... No ha gobernado nunca. Bueno, tuvieron el Congreso, ¿no? Con 73 congresistas y se pudieron hacer muchas cosas y no se hicieron. Pero, sobre los paneles, el periodista Ángel Páez dice, la compañía Punto Visual, cuyos paneles difunden esta campaña anónima contra el comunismo, fue contratada para la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el 2016. ¿Mantienen esa relación ahora en el 2021? Yo creo que eso es una suspicacia, señor Páez. Habrán cinco o seis compañías de paneles. No, está en la ficha que dice 4 de febrero de 2016. No, claro, pero habrá cinco o seis compañías de paneles. Publicidad Exterior, Keiko Fujimori. Se contratan estas siempre en las campañas, pero es como que yo dijera que si tú le has comprado a alguien, por eso hay una relación. Han tenido relaciones de cliente, habrá sido su cliente antes. Hubo una relación y mi pregunta era si esa relación se mantenía. No creo, porque hemos tenido una campaña muy austera. Nosotros no hemos tenido recursos y nuestra prioridad no han sido paneles de ese tipo y menos en las zonas, como dices tú, mesocráticas. Hemos tenido una campaña muy, muy austera con muy pocos recursos y ahí están nuestras declaraciones de recursos, como comprenderás. Estamos siendo muy, muy, muy estrictos y muy serios en este tema. Dano Guerra García con nosotros. Jefe del Plan de Gobierno, Virtual Congresista. Vamos a esperar simplemente entonces que se defina. Ya está el lugar, ya está la fecha, la hora, solo falta que el señor Castillo acepte y tendríamos debate este domingo. Estaremos atentos. Gracias, señor Guerra García. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Muy bien. Solo falta, repito, que el señor Pedro Castillo, que puso el lugar, que puso, dijo, Puña, Chota, Cajamarca. Parece equilibrado que la señora Fujimori diga, de acuerdo, aceptamos el lugar, la zona, ahora yo pongo la hora y el día, domingo, este domingo, a las 8 de la noche. Que además es un horario en el que muchísima gente está viendo televisión, están viendo los programas dominicales. Así que sería estupendo. Vamos a ver si esto se confirma, porque se necesitan debates. Ya le vamos a hablar de una petición que está circulando de la asociación Psicólogos Contigo al final del programa, que además puede usted pedir para que hay temas muy puntuales sobre los debates entre los candidatos, que tienen que ser varios, la mayor cantidad. El jurado propone cuatro. Vamos a la pausa y regresamos con Edward Málaga, trillo, virtual congresista, sobre, evidentemente, esta situación. Julio Guzmán tendría que ir también a reunirse con Pedro Castillo y Keiko Fujimori, pero también se ha iniciado el trámite para la autorización del uso de la prueba molecular hecha en el Perú, trabajada por el equipo de Edward Málaga, trillo, y comentada mucho durante el año pasado en la cuarentena. Porque nada está dicho. ¡Gracias!